Música Lo que hay que tener creo en claro es que la historia es una continuidad y es imposible tratar de entender el presente si no tenemos claro el pasado y más en una sociedad como la nuestra donde siempre hubo una polarización entre un campo nacional y popular y por otro lado un sector directamente ligado a los intereses extranjeros. Esa historia del pueblo resistiendo y que siempre había sido olvidada, ninguneada o escamoteada y por eso aquí estuvimos reunidos y entre todos tratamos de encontrarle una solución o hablar sobre ese periodo histórico que fue tan importante para entender todo lo que vino después. Creo que es imposible tomar cualquier empresa social, política desde el campo nacional y popular si no tenemos claro de que tenemos el pueblo. Arturo Jauretche siempre decía una frase, es decir que más o menos lo que repetía era que era imposible generar alguna expectativa o algo si no teníamos la alegría de saber que estábamos en la causa justa y eso es lo que nosotros sabemos. Ya hay varias generaciones de argentinos comprometidos en un cambio revolucionario porque hay que decir y hablar y hay que decir que ese cambio tiene que ser revolucionario porque va a cambiar las estructuras o está cambiando mejor dicho las estructuras injustas. Y pensemos nada más que antes de la experiencia de Cristina y Néstor en el gobierno este país estaba a punto de desarmarse totalmente, de ser una republiqueta. Logramos recuperar, los que ahora tenemos 65 años pensábamos que nunca más íbamos a poder vivir un periodo como este de integración, de lucha y de posibilidad de tener un futuro cierto y preciso para la mayoría de los argentinos para que vivan mejor Nueva Monte y lo estamos viviendo. ¡Gracias!